vamos a ver, los cationes son iones de carga positiva y tienen cuatro terminaciones que depende del número de valencia que tengan hay elementos que solo tienen una valencia, entonces terminan en ico por ejemplo, el sodio que está en el grupo 1 se le pone la terminación ico sodico pues sodico sería el sodio con una valencia positiva y ya está potásico del potasio sale potásico que es el potasio con una valencia positiva hay elementos que solo tienen una valencia entonces eso siempre termina en ico por ejemplo, el magnesio sería magnésico y tiene valencia 2 porque si te fijas está en el grupo 2 magnesio con dos cargas positivas del calcio sale cálcico que está en el grupo 2 y tiene dos cargas positivas porque tienen dos cargas positivas ¿como? porque tienen dos cargas positivas ¿qué pasa? porque tienen dos cargas positivas porque tienen la otra solo tienen una valencia solo pueden intercambiar dos electrones entonces tienen una valencia nada más fíjate que están en el grupo 2 berilio, magnesio, calcio, etcétera esa gente tiene valencia 2 nada más y el licho, sodio y potasio solo tienen valencia 1 y no pueden tener otra luego hay elementos que tienen dos valencia ¿vale? cuando tienen dos valencia la mayor termina en ico y la menor en oso hasta luego ¿vale? ¿qué pasa? que es que te la tiene que saber no hay otra ¿que te la tiene que aprender? pues sí ¿qué le vamos a hacer? la vida por ejemplo el cobre puede ser cúprico ¿qué tiene? valencia 2 y cuproso que tiene valencia 1 el oro el oro tiene valencia 1 y 3 puede ser áurico de aurum oro del latín áurico tiene valencia 3 y auroso tiene valencia 1 el hierro tiene valencia 3 y 2 férrico sería hierro con 3 cargas y ferroso que tiene 2 cargas ferroso ferroso 3 y 2 entonces si tiene una valencia tiene una nada más es ico si tiene 2 la mayor es ico y la menor 2 luego hay algunos que tienen 3 valencia luego hay algunos que tienen 3 valencia si tienen 3 valencia la mayor la mayor ico la mediana es oso y la pequeña es hipo oso fíjate que igual que ato hito hipo entonces aquí la pequeña por ejemplo uno que tenga 3 valencias es que hay pocos que tienen 3 valencias de eso solo están nitrógenos sería el nítrico sería con valencia 5 fíjate que está en el grupo 5 el nitroso le resta 2 estaría en el grupo 3 tiene 3 y el hiponitroso le resta 2 estaría en el 1 tiene valencia 5 3 y 1 y que tienen 4 también muy poco de eso aquí solo están el cloro el bromo y el yodo entonces tienen 4 valencias la mayor es pedro perico es de los palotes la ¿cómo le llamamos la otra? la alta ico la media oso y la pequeña y pozo por ejemplo estos 3 que son los únicos 3 que tienen 4 valencias cloro bromo y yodo sería perclórico la mayor valencia que puede tener que es 7 3, 4, 5, 6 y 7 clórico valencia 5 cloroso hipocloroso ¿qué pasa? 3 y 1 y ya está el nombre le pone perico ico oso hipo oso hipo oso